El asesino de Marta Calvo ha vuelto a sentarse este martes en el banquillo. La familia de la joven apeló la condena a 159 años de prisión por tres delitos de asesinato de los que cumplirá un máximo de 40. La abogada del asesino insiste en su inocencia mientras las acusaciones piden la prisión permanente revisable. La defensa de Jorge Ignacio Palma, el hombre condenado a penas que suman 159 años y 11 meses de prisión por los crímenes de Marta Calvo, Ayrline Ramos y Lady Marcela Vargas, insiste en su inocencia y ha subrayado que se le condenó por una parafernalia por hipótesis, conjeturas y sospechas. La abogada de Palma ha defendido este martes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana su recurso de apelación contra la sentencia que condenó a su representado a raíz del veredicto de culpabilidad de un jurado popular. Frente a sus argumentos, las acusaciones, inclusive el Ministerio Fiscal, han reiterado la condena y en concreto las acusaciones particulares han reclamado la prisión permanente revisable. Porque el artículo 140 del Código Penal entendemos que cuando habla de dos o más asesinatos se impondrá la prisión permanente revisable y no es necesario que ya haya habido condenas previas. Hay antecedentes. Por ejemplo, el crimen de Píoz fue condenado a prisión permanente revisable. Entonces, bueno, pues esa es un poco nuestra línea. Nosotros nos hemos adherido a la solicitud del resto de acusaciones y nosotros nos hemos opuesto a lo que ha presentado el señor Palma que pide la libre solución de su defendido. Al igual que la madre de Marta. Pues la verdad es que con esperanza. Esperanza. Tengo toda la esperanza que el TSJ nos dé la razón y que lo contenen con la prisión permanente revisable porque es lo que merece. La defensa ha comenzado su intervención afirmando que a su cliente se le ha condenado sin base probatoria y al respecto ha cuestionado tanto el delito contra la salud pública como el de integridad moral o los asesinatos. Gracias. 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 Gracias.